Muy bien, les damos la cordial bienvenida al decimosexto seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, edición 2024. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología Comparada de la UNAM. Y bueno, hoy tenemos el gusto que nos acompaña el doctor José Roberto Sosa López y nos dará una conferencia muy interesante que es Contribuciones de la Bioacústica a la Ornitología en México. En este momento la doctora Kathleen Bappes-Stanley hará su presentación. Adelante, doctora. Buenas tardes, bienvenidos a este seminario Rafael Martín del Campo. El día de hoy el doctor José Roberto Sosa López, que nos hará el favor de platicarnos sobre cuestiones de biacústica en naves, él es profesor del CIDIR Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional en el Laboratorio de Bioacústica y Ecología del Comportamiento. Su investigación aborda la interfaz del comportamiento animal, la biología de los organismos y la biología evolutiva, principalmente en aves. Su trabajo abarca desde estudios de observaciones hasta experimentales enfocados en la caracterización de la conducta vocal, la variación geográfica y la percepción de las señales acústicas. De tal manera que puede explorar así la ecología y los orígenes de la diversidad vocal y la evolución de ciertas partes del comportamiento animal. El doctor Sosa ha contribuido activamente en diferentes ámbitos académicos y científicos y su dedicación y participación en distintas instancias académicas nos indica su compromiso en el avance del conocimiento en el campo de la bioacústica y la ecología del comportamiento. Sin más, agradecemos mucho la participación del doctor Sosa y le cedemos la palabra. Adelante, doctor Sosa. Gracias, gracias. Catherine, gracias por la invitación a participar en estos seminarios. Hoy les voy a platicar un poco sobre el trabajo que investigadores en México han realizado y cómo sus aportaciones han ayudado a entender mejor la ornitología en México. Bueno, la bioacústica se define como el estudio del comportamiento relacionado a la comunicación entre animales a través de señales sonoras. Esta disciplina es en años recientes ampliamente utilizada por varios grupos de investigación en varios grupos de animales, desde insectos, anfibios, mamíferos marinos, aves, bueno, en un sinfín de grupos. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente a los estudios realizados en bioacústica en aves. Entonces, las aplicaciones de la bioacústica en aves y generalmente en muchos otros grupos es para entender el comportamiento de estos animales de manera individual. Es muy usado en estudios de sistemática, a través de análisis de variación geográfica y límites de especies. También es muy usado para entender la evolución, para entender cómo el uso de señales acústicas en estos diferentes grupos de animales ayudan a entender mecanismos deterministas, ya sean estos que están dirigidos por selecciones como sexual, la natural, o mecanismos estocásticos, como la deriva cultural, que tienen que ver más con procesos de aprendizaje y procesos azarosos. También es utilizada para entender la ecología de las especies, de las poblaciones, en interacciones, en cómo compiten por recursos, o cómo usan las señales acústicas para mediar estas interacciones. Y recientemente, en años recientes, que estoy hablando en los últimos menos de 20 años, quizás 15 años para acá, se ha empezado a tratar de entender cómo la comunicación acústica media la ecología en condiciones urbanas. Y algo que se ha tratado de aplicar en años todavía más recientes es todos estos conocimientos de ecología y evolutivos en la comunicación animal en proyectos de conservación. Y allí es todavía en donde la biacústica es una ciencia en desarrollo y que tiene muy poco tiempo de haberse comenzado a trabajar, especialmente en México. Y de eso va a tratar la plática. Voy a tratar de poner en un contexto histórico los trabajos que se han realizado en México, pero para que podamos entender el contexto en el que se ha desarrollado la biacústica en México, en los límites de la ornitología, voy a hablar un poquito de los inicios de la biacústica y un poco de la historia de manera muy general de la biacústica para que podamos entender cómo es que, en dónde encaja los trabajos que se han realizado o que han sido realizados por investigadores mexicanos en todo este contexto histórico. Bueno, Iván Riejan fue un biólogo esloveno que empezó a estudiar los insectos y él se considera el fundador de la biacústica moderna. Él estudió insectos, los sonidos de los insectos entre 1902 y 1930. Pero la tecnología que se usaba en ese entonces era muy rudimentaria. De hecho, no tenían tecnología. Esto es una foto, son un ejemplo de un oscilocopio, pero eso se empezó a usar en los años más posteriores a la investigación de Iván Riejan. Y básicamente es para analizar sonidos muy básicos. Bueno, este, digamos que este instrumento es con el que se podía hacer mediciones más finas en comparación a las técnicas que se usaban antes, las cuales eran más usando, tratando de representar con notas musicales o con fonogramas, era muy arcaico la forma en que se hacía biacústica antes de esta época, ¿no? Sin embargo, este tipo de instrumentos, aunque ayudaban a medir de manera un poco más precisa vocalizaciones simples como la de los insectos, no es muy bueno como para analizar vocalizaciones más complejas de mamíferos o de aves. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, a esta compañía, una compañía llamada Bell Telephone Laboratories, fue encargada con el desarrollo de lo que posteriormente se comercializaría como el Vibralizer. Y esto forma parte de un proyecto conocido como Visible Speech Project que fue generado durante 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo de este proyecto era monitorear movimientos de barcos y submarinos principalmente. De hecho, no sé si están enterados, pero hay toda una red de micrófonos, sé que Estados Unidos tiene, creo que Rusia tiene, toda una red de micrófonos marinos que usan desde la Segunda Guerra Mundial para triangular y identificar embarcaciones o submarinos. Entonces, son tecnologías que se originaron con motivos bélicos, es tecnología militar, nació como tecnología militar. Otra de los objetivos que tenían este proyecto era ayudar a personas con problemas de audición, ¿no? Para que pudieran ver los sonidos y poder entender, ¿no? Sin embargo, eso no tuvo... Es muy difícil para las personas poder leer en tiempo real los espectrogramas. Y fue algo que se dejó de usar en ese entonces. Pero resulta ser que los espectrogramas son una buena forma de analizar los cantos de las aves. Y entonces acá, a partir del desarrollo de esta tecnología, es como comienza la acústica moderna realmente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un espectrograma o sonograma. Se le dice sonograma porque el primer aparato, uno de los primeros aparatos que podrían generar estos espectros se llamaban sonogramas, ¿no? Pero técnicamente es un espectrograma en donde se representan los sonidos en tres dimensiones. En el eje de las X está el tiempo. En este caso, en este ejemplo, es en segundos. En el eje de las Y está la frecuencia en kilohertz. Y la intensidad de la coloración, en este caso de negro a amarillo, indica la intensidad del sonido que tiene que ver con el volumen. Las partes más amarillas es donde hay más energía. Las partes negras del espectrograma es donde no hay energía. Entonces, la biocústica moderna despegó con el desarrollo de este tipo de tecnología, ¿no? Que permitieron hacer análisis mucho más fácil. De hecho, los científicos, lo que hacemos no es que escuchamos los sonidos, sino más, creo que los vemos, ¿no? Analizamos por vista, ¿no? Entonces, todo esto ocurrió durante los cuarentas, mil novecientos cuarentas, en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los pioneros en el uso de esta tecnología fue Donald Burrow, quien él, durante esta, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la inteligencia naval, y en ese tiempo, que estuvo trabajando para los militares, se enteró del proyecto Visible Tech, Speech. Cuando él regresó a la Universidad de Ohio, se enteró que había uno de estos aparatos en la universidad para un, que fue usado para un proyecto no clasificado y que no estaba siendo usado. Entonces, él se las arregló para poder tener acceso a ese aparato, y en 1956 fue cuando publica su primer artículo que está mostrando uno de los primeros espectrogramas. No es el primero, es uno en general de los primeros espectrogramas del que se sabe que se ha publicado usando esta tecnología. Y este es el caso de un, del Wood Trudge, una especie en donde demuestra que esta especie tiene, puede vocalizar, se le llama doble voz, realmente es que puede vocalizar con dos partes de la siringe, independientemente, entonces produciendo estos sonidos muy complejos y sonoros. Entonces, esto fue en 1956. Posteriormente, o más, no posteriormente, pero más o menos en esa misma época, pero en Inglaterra, William Thorpe fue otro importante biólogo, especialista en el comportamiento de insectos, que también trabajó durante la Segunda Guerra Mundial para la milicia, desarrollando métodos biológicos para el control de plagas. Pero al acabar la guerra, durante la época del 54 al 58, más o menos, él se interesó por el aprendizaje del canto en los pinzones, en las aves, ¿no? Y entonces, así es como él comienza a trabajar en biacústica, ¿no? Y él es uno también de los pioneros en el análisis espectrográfico de las vocalizaciones de las aves, ¿no? Sin ser ornitólogo, ¿no? Entonces, hasta acá, las personas que dieron nacimiento a la biacústica moderna realmente eran biólogos enfocados a otros grupos, ¿no? Insectos. Pero Thorpe, a finales de los 50, conoció a Peter Marley, quien se convirtió, él hizo su doctorado en ecología de plantas. Tampoco, no era anisólogo. Pero Peter Marley conoció a Thorpe y se interesó por el estudio de las vocalizaciones de aves. de hecho, en una monografía que él escribe, dice que fue como, bueno, él tomó, inició una estancia postdoctoral con Thorpe y fue para él como entrar de nuevo a la escuela, como iniciar un grado de doctorado de nuevo, ¿no? Pero Marley lo menciono porque a partir de los estudios, de los trabajos de estudios de Peter Marley y todo el grupo que él desarrolló, que él creó, ¿no? Que él formó, es cuando, en mi opinión, es cuando realmente comienza formalmente la biacústica moderna, ¿no? Es el que puso en la mesa preguntas interesantes y empezó a descubrir muchas cosas centrales al estudio de mecanismos del desarrollo del canto y el cerebro de Avis, ¿no? Y su grupo, el grupo que él formó, quizás muchos de ustedes han escuchado estos nombres, son muy importantes y son investigadores que han publicado mucho. Es un grupo muy fuerte y muchos de ellos fueron tutoreados por Peter Marl, ¿no? Y tienen las ideas de Peter Marl. Entonces, para mí, realmente, el padre de la biacústica moderna es este investigador, el doctor Peter Marl, ¿no? Y alguno de los nombres importantes que creo han escuchado muchos de ustedes es Fernando Notemont, que es un argentino que ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, Don Crossman, ¿no? Bill Cersei, Nowicki. Entonces, hay muchos investigadores enfocados al comportamiento vocal que fueron formados bajo la escuela de Peter Marl. Bueno, aquí senta las bases para entender más o menos en qué momento comenzó a despegar la biacústica, ¿no? que fue en los 50's, 60's y hasta por finales de los 60's en donde Peter Marl consigue una posición en diferentes universidades, trabajó en diferentes universidades, desde Rockefeller hasta la Universidad de California en Davis y creo que en otro más, no recuerdo. Pero esto senta en las bases. Entonces, como para entender un poco más cómo había sido el desarrollo lo que hice para esta presentación hice una una búsqueda en Web of Science usando fue una búsqueda muy sencilla en donde usé los términos Song, Vocalizations y Bird, ¿no? Desde 1950 hasta el 2023 y en esta gráfica represento el número de artículos publicados por año, ¿no? Entonces, para que se den una idea, no sé si se alcanza a ver el cursor, pero bueno, más o menos algunos de los primeros espectrogramas se hicieron acá al final de los 40's, principios de los 50's, Peter Marler empezó a trabajar en los 50's, 60's, ¿no? Y entonces ahí se puede saber que ahí empieza a comenzar el crecimiento en las publicaciones en años posteriores, ¿no? Solo de referencia, el sonograf o tuvo muchos nombres, el Vibralizer o Sonograf apareció por los 51, ¿no? En 1975 se publicó un artículo muy importante, transcendental en la vía acústica que habla sobre la hipótesis de adaptación acústica escrita por Morton y a partir de ese año se publicaron muchos artículos y muchos relacionados a esa línea de pensamiento y hasta la época es una una hipótesis que se me han tenido y que se ha seguido poniendo a prueba y que se ha demostrado que ocurre en varios grupos en varias condiciones alrededor de 1995 al menos en mi experiencia es donde empezaron a surgir los primeros softwares para analizar cantos o sea todo lo que se hacía antes eran en estos aparatos que eran muy simples que podía solo analizar un canto o una sección muy pequeña de grabaciones para generar un espectro pero en 1995 uno de los primeros que apareció es por ejemplo Canary producido o diseñado por la el laboratorio de orneteología de la Universidad de Cornell ¿no? que solo este que posteriormente se convirtió en Raven para aquellos que están asociados a a a estos softwares y después en 2003 tenemos otro otro artículo que es importante yo creo que es muy importante escrito por Slaverton y Pitt en Science creo y en donde demuestran que las aves modifican sus frecuencias en consecuencia del ruido urbano ¿no? entonces para mí esa es también una de las publicaciones importantes en el desarrollo de la vía acústica bueno esto es simplemente unos ejemplos para que ustedes estén en el contexto a nivel mundial de cómo han sido las publicaciones entonces si se dan cuenta realmente el número de publicaciones han sido hasta los dos mil dos mil cinco están muy por debajo de los quinientos por año a nivel mundial ¿no? entonces creo que esto ayuda como a entender el panorama general de las publicaciones en vía acústica bueno solo quiero aclarar que esta búsqueda la hice de manera muy sencilla seguramente hay muchos artículos por ahí que tienen que ser filtrados no hice ese filtro porque eso lleva muchas semanas de trabajo si bien quizás los valores que acá presento no sean o se van a ajustar después de hacer un filtro más más cuidadoso el patrón el patrón creo que es el mismo ¿no? ese patrón yo sí espero que se continúe viendo bueno en México para entender un poco cómo cómo inició la búsqueda la búsqueda laboratorio de Cornell ellos tienen una biblioteca de sonidos que es la MacLeod Library de sonidos naturales y que creo es la más grande del mundo o una de las más grandes del mundo y bien documentada con grabaciones históricas y si no es la más grande del mundo al menos la más importante la más grande para Norteamérica ¿no? y entonces busqué grabaciones hechas en México y encontré que la primer grabación que se encuentra almacenada en esta biblioteca fue hecha por Arthur Allen en 1946 en Quintana Roo si mal no recuerdo de una piranga evidentata que aparece ahí en la foto ¿no? y no fue sino hasta 1989 que aparece el primer registro producir generado por grabación por un por un mexicano en esta biblioteca que 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 se tiene el registro ¿no? y fue en 1989 entonces tenemos ahí varios años casi casi 40 años más de 40 años de diferencia entre grabaciones hechas por mexicanos o grabaciones hechas por extranjeros ¿no? entonces y otra la segunda grabación de un mexicano fue esta la realizada por Andrés Sada en 1991 un un este empresario muy importante en esa en México y sobre todo del norte ahí por Monterrey y Coahuil ¿no? entonces estos dos nombres estos dos personajes son de los primeros que se tienen registros a menos al menos en esta biblioteca de sonidos no digo que sean necesariamente los primeros pero al menos de lo que se tiene registrado en esta biblioteca ¿no? personalmente conozco al doctor Fernando González y para esta plática le hice algunas preguntas lo entrevisté y resulta que el doctor González comenzó a grabar mucho antes que el ingeniero Sada y que de Silva él comenzó a grabar por ahí de 1985 mientras que realizaba sus estudios de licenciatura él hacía realizaba los estudios de licenciatura con el doctor Mario Ramos y básicamente el interés o la motivación del doctor Fernando González por grabar los cantos surgió de la motivación o de de esas ganas de que sus familiares podrían escuchar lo que él escuchaba en canto poder llevarles las grabaciones de los cantos bueno textualmente él me dijo que él quería mostrarle esas grabaciones esos cantos a sus familiares pero llevar a su familia al campo era básicamente imposible así que empezó a investigar y encontró la forma de llevarle las grabaciones de esas cantos a a sus familiares entonces eso fue con apoyo del doctor Mario Ramos que tenía una grabadora Luhard que es en estas de carretes no sé si la conocen son unas grabadoras muy grandes pesadas yo pude grabar con una hace algún tiempo no sé pesan 10, 15 no sé cuántos kilos pero son muy pesadas ¿no? son grandes y el micrófono parece ser que él cree él recuerda que se lo prestó Fulvio Cardi que está aquí en la foto al lado de en la foto central y en la foto a la derecha que quién fue que le prestara el micrófono y con eso empezó a hacer sus primeras grabaciones ¿no? más o menos por ahí del 85 en el triunfo pero no fue hasta 1994 que Fernando funda formalmente la biblioteca de sonidos de aves de México que se encuentra en el INECOL ¿no? entonces Fernando es uno de los pioneros en la aviacústica en México Bonavis bueno con esto más o menos nos da una idea de cómo se originaron y en qué año más o menos comenzamos a grabar en México ¿no? entonces tenemos de nuevo esta es la búsqueda que hice la gráfica que les presenté y nada más para que tengan para que se ubiquen en en el tiempo en la historia en los años el primer artículo que por un mexicano fue publicado en 1995 y ahorita les voy a hablar un poquito más entonces el doctor González González García comenzó a trabajar a grabar por ahí de 1985 y las primeras grabaciones y los primeros espectrogramas más bien los primeros espectrogramas por ahí surgieron alrededor de los 50 entonces más o menos vean el desfase que teníamos en México con respecto a Estados Unidos ¿no? bueno entonces lo que hice con esta búsqueda fue posteriormente refinarla por por país y solo seleccioné aquellos autores en donde sus direcciones aparecieran en México ¿no? entonces de nuevo y los resultados que les voy a mostrar no significa que son todas las publicaciones por todos los mexicanos ni todas las publicaciones hechas en México ¿no? solo son publicaciones dentro de estas 36 mil artículos realizados por investigadores o autores con en donde su folición está en una institución mexicana como resultado de esas un poquito más de 36 mil artículos en México aparece con 199 siendo Estados Unidos el primero seguida por Canadá Alemania Inglaterra y bueno muchos la gran mayoría países europeos excepto por Brasil que es el único país con más publicaciones latinoamericano que México ¿no? entonces acá estamos México con 199 entonces a nivel latinoamérica ahí vamos no vamos tan mal pero recuerden estos datos se tienen que depurar pero en el patrón general creo que es demuestra mucha lo que tú ves en la realidad ¿no? y esta es la gráfica solo para publicaciones por autores con afiliaciones en México ¿no? más o menos así de nuevo el primero fue en 1995 y hasta 2023 el patrón se mantiene es de aumento y sigue aumentando ¿no? con el pasar de los años entonces el primer artículo ¿de quién fue? pues el primer artículo que encontré de Bia Acústica en Aves en México fue escrita por el doctor Fernando González ¿no? en 1995 y esta es la descripción que hace ¿no? él lo que hace fue analizar los contextos conductuales y los tipos de vocalizaciones en los pavones en el triunfo ¿no? pero vean en 1995 él no utiliza espectrogramos ¿no? se utiliza una descripción fonética de esas vocalizaciones de acuerdo al tipo de comportamiento fue hasta 1997 que Héctor Gómez de Silva publica este artículo comparando las vocalizaciones de dos especies de ilorquilos las únicas dos en México ya que es donde ya usa por primera vez espectrogramas en un trabajo realizado por mexicanos en México ¿no? estos espectrogramas fueron realizados con Canary que es el procesor de Raven que solo se encontraba o que solo se podía usar en computadoras Mac ¿no? entonces era muy difícil en esa época en 1995 no creo que era muy fácil conseguir estas computadoras si no estabas en una institución o una empresa grande ¿no? o si podías tener los recursos para viajar a Estados Unidos y comprar ¿no? además no era como ahora ¿no? que puedes bajar el software de internet seguramente en esa época era CDs creo no los recuerdo si había otro tipo de unidad en esos años pero acceder a este tipo de tecnología era muy muy complicado de hecho en su artículo Da Silva Héctor Gómez Da Silva indica que él no genera los espectrogramas sino que le pide de favor a a un colega en la UNAM y a otros colegas en Estados Unidos que le hagan los espectrogramas de las grabaciones que él hace en campo y esas grabaciones son las que él después analiza ¿no? pero él no hace los espectrogramas directamente para el estudio entonces un paréntesis se me pasó mencionarles lo que voy a empezar acá a hacer es irles hablando un poco del desarrollo de algunos artículos a lo largo de la historia de la audioacústica de naves en México estos artículos no demuestran no son una representación de los mejores artículos o de los investigadores que más publican no simplemente los fui eligiendo por el tema porque en mi punto de vista creo que son relevantes y que te van marcando la pauta del tipo de técnicas el tipo de preguntas que se hacían a lo largo de los años ¿no? en la historia de la audioacústica en México entonces tampoco puse las fotos de todos los mexicanos hay muchos alumnos de posgrado de licenciatura que hacen posible esto pero que desconozco o que no pude tener acceso a las a las fotos entonces una disculpa si ustedes se ven como autor y no muestro sus fotos ¿no? bueno en 2005 la doctora Clementina González y el doctor Juan Francisco Ornelas publican este trabajo que según la investigación que hice fue el primero o uno de los primeros en hablar de variación geográfica de variación microgeográfica entre poblaciones en México y más o menos por la época se empezaba a hablar bueno estaba un poco de moda ¿no? varios de los artículos en esas épocas se enfocaban a variaciones a variación geográfica ¿no? este trabajo lo hizo con Campilopterus curvipenis básicamente describió vocalmente diferentes poblaciones en un área en una área muy reducida ¿no? que demostra que incluso en áreas muy pequeñas en extensiones de áreas muy pequeñas estas especies de Campilopterus tienen dialectos muy marcados ¿no? después en 2007 está esta publicación en donde se comienza a usar según yo por primera vez experimentos de playback en México ¿no? o al menos más o menos alrededor de estos años se empezaron a usar o al menos publicados ¿no? por el doctor Ríos Chelen y el doctor Macías García ambos de la Universidad de UNAM en ese momento ahorita el doctor Chelen ya se encuentra en la Universidad de Tlaxcala en donde hacía un experimento de playback básicamente el experimento de playback es donde uno graba las vocalizaciones o las señales que tú quieres ponerle a los individuos que vas a a experimentar las limpias y haces diferentes tratamientos dependiendo de tus preguntas se las pones usando una bocina y mides la respuesta puedes medir la respuesta física y vocal y eso es lo que es un experimento de playback para aquellos que no están que no saben o que no están asociados con este término ¿no? en 2008 está este artículo que es muy importante en general en donde participó el ingeniero Edgar Vallejo y en donde ya se empieza a hablar del reconocimiento automatizado de especies ¿no? por ahí alrededor de estos años se comenzó a hablar de esto de moda y un mexicano participó en este trabajo que creo que fue alguno de los primeros ¿no? al menos así de complejo como es tenemos otro artículo también que creo que es muy importante de nuevo por el grupo de investigadores del doctor Marciaz García ahí del Instituto de Ecología de la UNAM esa vez colaborando con el doctor Alejandro y la doctora Eira Bermúdez en donde analizan la plasticidad del uso de diferentes sílabas y vocalizaciones de lo que en ese entonces era Carpodacus mexicanos y ellos demostraron que esta especie cambia las frecuencias ajusta sus frecuencias mínimas de acuerdo al al ruido urbano ¿no? entonces este artículo es muy importante porque es uno de los primeros demostrando en México el efecto del ruido urbano en las vocalizaciones de aves recuerdo recuerden que Slebercon y Pitt publicaron el primer artículo en Science sobre este fenómeno en el 2003 entonces para que tengan una idea de cómo digamos ¿no? ya eran seis años ustedes iban a cortar se van a cortando un poco la distancia desde el inicio de la vía acústica conforme vamos avanzando de nuevo tenemos al grupo del doctor Ornelas junto con la doctora Clementina en donde en 2011 publican este artículo y para según yo en mi opinión este es uno de los primeros y no es que el primero producido en México por mexicanos en donde contrastan diferentes caracteres en este caso caracteres genéticos acústicos y morfológicos también con Campinopterus curvipenis es un artículo muy bonito en donde demuestran que estos tres caracteres varían la variación de estos tres caracteres es muy similar geográficamente ¿no? lo que sugiere que probablemente estas este este complejo de especies realmente corresponde a al menos tres unidades evolutivas ¿no? entonces este fue uno de los primeros artículos en México en donde incorporan estos análisis más robustos entonces como pueden ir viendo los análisis van tomando más complejidad ¿no? con el pasar de los años ya para 2012 tenemos este artículo que no solo es importante yo diría en mi opinión para para la ornitología mexicana pero sino para la ornitología y el comportamiento nuestro entendimiento del comportamiento en aves en general ¿no? relacionado al a a como aves que aprenden o aprenden se adaptan a condiciones de ruido en ese trabajo el doctor Ríos Chelen lo que hace es comparar grupos de especies diferentes poblaciones muchas poblaciones y diferentes especies más o menos de dos grupos de aves osines y sobocines osines son este grupo de aves que sabemos que aprenden sus vocalizaciones y los osines son el grupo de aves que asumimos que no aprenden no están así no si aprenden ya hay más evidencia de que si aprenden pero no con la habilidad que tienen los osines ¿no? entonces lo que hicieron fue analizar entre doce entre once y diecisiete poblaciones de entre siete y catorce especies de estos dos grupos y compararon cómo se ajustaba la frecuencia mínima al ruido y encontraron que el efecto encontraron que en ambos ambos grupos ajustan sus vocalizaciones pero el efecto es más grande en osines que en subocines lo que sugiere y que sugiere que el aprendizaje puede ser estar con un papel muy importante en esa capacidad o en esa plasticidad para poder ajustar sus vocalizaciones entonces este artículo creo que es no sólo importante en la ornitología mexicana pero en general ¿no? va más allá de la ornitología mexicana y es muy importante otro es otro investigador importante en el desarrollo de la vía acústica en México es Antonio Celis Murillo que está acá en la foto del lado izquierdo acá me invitó a participar en este trabajo y en este trabajo lo que hizo Tony fue analizar los cantos nocturnos en aves que sabemos que son diurnas ¿no? se sabe poco y hasta la fecha se sabe muy poco sobre los factores dirigiendo la evolución de estos cantos no sabemos por qué vocalizan en la noche algunas especies algunas hipótesis es y y es en la cual es el doctor Celis Murillo se enfoca en este artículo en este estudio es que la usan para para relaciones extramaritales ¿no? para en selección sexual y básicamente lo que hizo fue un análisis muy complejo con mucha tecnología acá usó combinación de radiotelemetría automatizada en el área en donde trabajó Tony usando grabadoras también automatizadas para producir los experimentos de playback además de tener grabadoras también automatizadas entonces tenía esas tres tecnologías automatizadas trabajando en sincronía y básicamente lo primero que encontró es hay dos tipos de grabaciones el canto complejo de esta especie son Sparrow si mal no recuerdo field Sparrow la produce con mayor o la probabilidad de que se pueda dictar estos cantos en la noche ocurre cuando las hembras están fértiles que es un punto a favor para la hipótesis de que los cantos en los machos las usan para relaciones extramaritales después con los el experimento de playback automatizado y usando estas la radio telemetría automatizada hizo experimentos automáticos sin la presencia de los humanos y pudo grabar esos experimentos de manera remota todo y encontró que cada vez que ponía este las playback de cantos complejos las hembras se movían se movían de lugar durante la noche entonces en conjunto estos resultados sugieren que que efectivamente los cantos nocturnos en aves diurnas podrían estar funcionando para relaciones extramaritales y este es uno de los pocos estudios que han demostrado de manera de esta manera en campo experimentalmente los factores asociados a la evolución de cantos nocturnos en aves uno de los primeros artículos hechos en México porque en loros es este escrito por el doctor Montes Medina Salinas Melgosa y la doctora Kathleen Renton en la UNAM si bien Alejandro Salinas ha publicado otros artículos lo hizo durante su doctorado en Texas y por eso es que no aparecieron en esta revisión que hice y creo que fue en Costa Rica pero bueno este trabajo si fue hecho acá en ahí en Chamela y básicamente lo que hicieron en este estudio fue analizar los diferentes tipos de vocalizaciones en los contextos o los diferentes claro los vocalizaciones que producían las las amazonas finchi en diferentes en diferentes contextos de comportamiento y encontró que estas tipos de vocalizaciones varían significativamente son diferente una de la otra en diferentes caracteres lo que sugiere que pueden usar estas este tipo de vocalizaciones de manera flexible y en códigos que sugiere que estas especies tienen una comunicación mucho más compleja de lo que creíamos hasta ese entonces otro artículo muy importante acá tenemos en las fotos a Ian McGregor y a Diego Santiago Larcon y este es un trabajo de Oscar Marín Gómez colombiano muy buen ornitólogo en donde analizó la relación entre las condiciones urbanas el grado de urbanización y la estructura del downcore se encontró que conforme las zonas se vuelven más urbanizadas el coro del amanecer se modifica se hace menos complejo más sencillo ¿no? entonces este es también un trabajo importante porque marca la pauta de los tipos de trabajos que se están realizando en México y que pone en además a nivel mundial este trabajo es uno de los pocos que se han realizado con esta magnitud con tantas réplicas y con un buen diseño experimental ¿no? también tenemos ese trabajo en 2020 en donde Esmeralda Quiroz Guerrero creo que este es un trabajo de su doctorado habla de los códigos en los duetos ¿no? y básicamente también ella explora los factores asociados a la evolución de estos códigos en los duetos los duetos son vocalizaciones producidos por machos y por hembras ¿no? y sabemos que en varias especies los duetos la conformación de los duetos las hacen con cantos específicos no lo hacen al azar ¿no? entonces a esta especificidad de los cantos que usan en los machos y las hembras en los duetos se le llama que es o se le dice que tiene un código ¿no? entonces alguna de las hipótesis sugiere que estos códigos sirven para reconocer a los vecinos ¿no? y que fue uno de los objetivos de este experimento y encontraron que no hay evidencia para eso ¿no? que los vecinos no reconocen a sus o no se reconocen entre sus vecinos por los códigos por lo que creen que quizás entonces si los códigos en los vetos tiene una una función más entre las parejas dentro de las parejas ¿no? para la comunicación dentro de las parejas otro trabajo en donde colaboramos ahí también con Diego Santiago en la con parásitos y con el doctor Adolfo Navarro este no les estoy diciendo parásito a ellos que no se malinterprete no me me refiero a los parásitos que estudiamos en la sangre de Campilorrinco Rufinuca y que este estudio fue el trabajo de maestría de Estefanía Mesa Montes también una buena estudiante de maestría y básicamente lo que se hizo fue grabar varias parejas de Campilorrinco Rufinuca en las costas de Chiapas se le obtuvo muestras de sangre y se analizaron los cantos y no encontramos un efecto significativo en la estructura del canto nada de lo que habíamos o nada de lo que esperamos o efectos negativos de los individuos infectados no encontramos ningún efecto negativo perdón en las vocalizaciones lo que sí encontramos y que iba contrario a lo que estábamos esperando es que los individuos infectados tenían una mayor tasa de vocalización vocalizan mucho más vocalizaciones por unidad de tiempo realmente no sabemos por qué ocurre esto pero una de las hipótesis que tenemos es que quizás aquellos que han sido infectados o muchos mueren y los que sobreviven son aquellos que tienen o que son que tienen una mayor mejor condición o que son más aptos y quizás es una forma de demostrarlo es usando los cantos entonces tenemos que hacer más estudios siguiendo esta línea pero realmente no sabemos la causa de este resultado bueno a manera de ya de ir cerrando este trabajo lo que quiero es contextualizar contextualizar más o menos los estudios de biacústica en aves en México a lo largo de estos últimos 28 años y los primeros durante de 1995 al 2002 básicamente los artículos fueron describidos se usaban para describir las localizaciones eran muy sencillos más o menos por ahí del 2005 empezaron a aparecer los primeros artículos hablando de variación geográfica y comparando las localizaciones entre especies en el 2007 se empiezan a incorporar técnicas un poco más novedosas experimentales mediante el uso de playbacks por ahí del 2008 detecté los primeros artículos usando o hablando de reconocimiento automatizado en cantos de aves en el 2009 los primeros artículos uno de los primeros artículos relacionando el ruido urbano con los cantos de aves en México después en 2011 tenemos estudios en donde comienzan a aparecer estos estudios en donde se combinan la genética la morfología y los cantos para entender tener una comprensión más completa de cómo los cantos podrían estar relacionados a procesos evolutivos a procesos de divergencia en 2016 tenemos uno de los pocos estudios analizando experimentalmente los cantos nocturnos en aves a nivel mundial y uno de los primeros estudios en citácidos en México y bueno más o menos esto es un poco del panorama del desarrollo de la aviacústica en aves en México y antes de terminar me gustaría me gustaría nada más mostrar la foto de algunas de las personas que han ayudado al desarrollo de la aviacústica en México de nuevo vuelvo a recalcar no son todos el objetivo no era tener una revisión exhaustiva de todos los personajes en México y hay muchos muchos más investigadores y sobre todos alumnos de posgrado y de licenciatura que han participado y que han permitido desarrollar la aviacústica en México ¿no? y este es bueno un pequeño homenaje a todos y con eso y con eso con gusto tomo preguntas voy a ayudar a responder en lo que me sea posible cualquier pregunta que tenga el público muchas gracias sí Katy ¿realizas las preguntas o gustas que las haga yo? no me escucha sí bueno te agradecemos mucho este Roberto por la interesante conferencia hay varias preguntas que están aquí no creo que no me escuche Katy pero bueno Silvia Torres menciona respecto a los individuos parasitados ¿no es también contradictorio que mermada a su salud cantarán menos? o se puede decir que cantan porque se sienten cercanos a morir ¿tú qué opinas de eso Roberto? bueno esa es una buena pregunta y realmente no sabemos es algo que que estuvimos analizando y leyendo varios artículos lo que creo que puede ser que pudiera estar una de las posibles una posible explicación es que al en la población que nosotros analizamos varios de los individuos infectados quizás murieron ¿no? y que solo que solo hayan quedado aquellos individuos infectados pero que tienen una condición mucho mejor o que son sí ¿no? con mucho mejor condición o sea aquellos que sobrevivían y quizás ese ya filtró a una parte de la población y que nosotros solo estamos analizando una pequeña parte de toda esa fotografía ¿no? entonces al naturalmente esta población haberse filtrado entonces nosotros nos quedamos con aquellos individuos que probablemente son más capaces o son más energéticos o tienen una mejor condición corporal ¿no? o corporal o neuronal ¿no? no sabemos realmente entonces eso es lo que creemos podría estar pasando pero la verdad es que no sabemos ¿no? sí gracias Roberto este menciona también Carlos Emiliano dice las bibliotecas sonoras que mencionó ¿son de libre acceso? la de McLean de la Universidad de Cornell sí tú puedes entrar y puedes bajar las vocalizaciones o las puedes pedir es de libre acceso las de hay otra en el Museo de Zoología y en la Facultad de Ciencia la que está en el INECOL la de la Biblioteca de Sonidos de Aves de México del doctor Fernando González también son de libre acceso pero tienes que solicitar las relaciones directamente a los curadores de las bibliotecas ¿no? perfecto ¿qué es? dice Silvia Torres dice ¿por qué los pericos aprenden melodías enseñadas por los humanos? bueno el aprendizaje es no evolucionó por para aprender vocalizaciones o sí o o sonidos hechos por los humanos o sea el aprendizaje de hecho evolucionó muy temprano en la evolución en 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 el árbol filogenético y es un carácter compartido por varios grupos ¿no? no solo aves ¿no? se cree incluso que los dinosaurios tenían la capacidad de aprender sabemos ahora que reptiles muchos otros grupos que asumíamos que no aprendían aprenden y esto es un un carácter ancestral ¿no? y que ha servido para sobrevivir a varias especies en algunas este este comportamiento es más notorio que en otras como en el caso de los lore ¿no? es uno de los grupos los taxones o tax sí taxones en donde este carácter la expresión de este carácter es mucho mayor que en otros grupos pero es pero es una es algo que les que en condiciones naturales es un es una habilidad que les permite sociabilizar y poder sobrevivir ¿no? en la naturaleza no es que después que después ya nosotros explotemos o que los loros aprendan en nosotros no es digamos que un derivado de esa capacidad que evolucionó en condiciones naturales ¿no? Correcto muchas gracias Alan Chavarría dice que es una plática muy interesante gracias Silvia Robles dice que muchas gracias te mandan saludos desde Argentina muchos saludos a todos los colegas allá en Argentina este felicitaciones por una interesante presentación un cordial saludo del doctor José desde Campeche y si dice Gerardo Gerardo dice buenas tardes en mi caso de estudio los tamborileros de las integrantes de la familia Piscide carpinteros principalmente forma parte como tal de las colecciones biacústicas a pesar de provenir de la fisiología del ave si este claro claro de hecho el tamborileo lo usan para comunicarse ¿no? y hasta puedes identificar especies de carpinteros y si hay muchas especies incluso que producen sonidos con con alas o sea les llamamos sonidos mecánicos que no es producido por la siringe de las aves pero si también son muy importantes en la comunicación animal y si formar parte de muchas colecciones sí María de Jesús dice muy bonita plática ¿ya se conoce la relación genética y la misión de cantos? no entiendo muy bien la pregunta voy a tratar de contestarla pero la relación entre genética y cantos es muy compleja de hecho se sabe muy poco hay algunos estudios realizados por Grant y últimamente hay estudios mucho más recientes de los que todavía tengo que leer pero hay algunos estudios que empiezan ya a buscar genes asociados con la producción de las vocalizaciones eso todavía está muy poco desarrollado y no sabemos realmente hasta qué tanto los genes están relacionados a las conductas vocales pero es una muy buena pregunta y en esa área si estamos todavía en pañales gracias Roberto dice Roberto López buenas tardes muchas gracias por la ponencia la vía acústica puede ser clave para determinar la ventaja que ofrece que aves como los ensontres son trongos africanos o las aves liras del paraíso puedan replicar sonidos y cantos distintos dice de ser posible puede compartir lo que sabe al respecto ok eso o sea es el supongo que se refiere al aprendizaje a la capacidad para imitar sonidos para imitar sí 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 bueno es también otra pregunta muy interesante ¿no? y que tiene que ver con esta pregunta que nos hicieron sobre los loros en sí el aprendizaje es fundamental ¿no? te permite adaptarte de manera mucho muy rápida a condiciones cambiantes ¿no? se cree que el aprendizaje en cantos es importante en la parte social pero también en la parte de atracción de hembras sabemos que muchas muchas especies las hembras se sienten atraídas por la diversidad de vocalizaciones que un macho puede atraer entre más amplio su repertorio las hembras se van a inclinar más a seleccionar esos individuos ¿no? por otro lado en la parte social la capacidad de poder vocalizar o aprender fácilmente nuevas vocalizaciones de diferentes grupos quizás permita también sobrevivir y poder interactar con otros grupos ¿no? y en el caso de los loros que entiendo que tienen una un comportamiento muy complejo donde de las zonas de donde pernoctan después vuelan y se van separando en pequeños grupos esa ese comportamiento hace que esa parte social sea muy importante ¿no? que sea muy importante para poder interactuar con otros individuos entonces sí es fundamental muchas gracias ya está conectada Katy ¿quieres continuar con las preguntas? no ok bueno Margarita Garza dice gracias por la plática ¿cuál sería la tecnología más moderna imagino que entre grabadoras o así para el estudio de cantos de aves lo que has visto Roberto ¿cuáles son las más modernas? mira ahorita ya tenemos grabadoras de alta definición o micrófonos sobre todo pero realmente realmente para hacer estudio de diacústica en general ¿no? hablando en general no necesitas irte a lo más moderno un buen micrófono y una buena grabadora es lo que necesitas no necesitas el último micrófono o la última grabadora al menos que tus objetivos lo requieran ¿no? por ejemplo si necesitas analizar cambios en amplitud si ahí necesitas ya grabadoras que te puedan grabar a altas tasas de muestreo ¿no? y quizás micrófonos mucho más sensibles ¿no? pero en general para la capacidad que tenemos de analizar y las capacidades de los computadoras que ahora tenemos y los software e incluso nuestras capacidades de análisis ir más allá a detalles más pequeños sería muy complicado ¿no? entonces realmente no bueno al grado con decirte que mi equipo el que tengo ahora ya llevamos como a decir unos 7 años 6 años si hemos comprado nuevos productos pero no para el laboratorio no compramos el más nuevo sino ocupamos el que sea el más resistente y el que nos dé las mejores prestaciones no necesariamente el más nuevo ¿no? entonces y básicamente esas son lo que nos enfocamos ¿no? ok y el costo ahorita me también me sorprendí la duda de los costos más o menos de los equipos mira estoy un poco tiene rato que no he necesitado comprar equipo entonces estoy un poco no estoy actualizado en los costos pero un buen micrófono decente yo creo que te puede salir 1500 2000 ahora ya con la entrada de Amazon es mucho más fácil ¿no? tener acceso a micrófonos y una grabadora por ahí más o menos digamos en el rango bajo 2000 quizás un poco más pueden haber grabadoras muy buenas que llegan a costar 20, 30, 40 o más ¿no? y lo mismo con micrófonos los de alta gama ¿no? los de alta definición que pueden llegar a costar 60, 70, 80 y que son quizás más usados para el cine pero yo diría el costo del equipo que tenemos en el laboratorio que usamos de día al día va alrededor de un equipo completo 8000 o menos ¿no? ya completo audífono grabadora cables micrófono quizás un poco menos puede llegar a costar ah perfecto muy bien ahí te mandan más saludos dice por ejemplo María de Dolores Dolores dice sería interesante tener tener un seguimiento de los individuos infectados regresando a lo de los parásitos si se aparean y si los y si los productos se logran si estos nacen o no parasitados también si este canto avisa que ellos están infectados en el ambiente y si hay algún peligro bueno se enfocó más hacia el tema de los parásitos déjame leerte otra pregunta más dice Gabriel dice las conexiones de clima pueden modificar también el canto claro claro sí o sea sabemos que la transmisión del clima está muy está asociada a la humedad y a la temperatura y dependiendo de las condiciones de vegetación o de las condiciones estructurales del hábitat o sea puede ser vegetación o o construcciones urbanas puede generar diferentes efectos o sea en un bosque si no hay mucha vegetación en la parte intermedia y baja y si hay mucho sol afuera y muy la temperatura mucho más bajo debajo del docel se pueden generar estos como túneles ¿no? si en algún momento hay una abertura ese sonido se puede disipar y entonces lo que tú escuchas que viene viajando muy bien puede disiparse en un periodo muy corto entonces sí sí puede cambiar entonces incluso no sé si han escuchado que los carros en la mañana se escuchan bueno yo sí me he percatado sobre todo los tortons puedo escuchar bien de mucho más lejos cuando es muy temprano en la mañana a que cuando es más tarde ¿no? y es porque las condiciones climáticas ayudan a que ese sonido viaje mucho mejor perfecto muchas gracias dice Carlos Emiliano dice gracias excelente ponencia se entera muy bien para una introducción para la bioacústica y el conocimiento y estudios actuales en México Jenny dice este estudio de bioacústica ayuda a monitorear a poblaciones en diferentes condiciones e incluso de salud sí sí de hecho uno de los proyectos que estamos realizando ahora en el laboratorio que es un proyecto de doctorado de Dayan Puente estamos analizando tapacaminos antrostomus vociferus y riduay en todo un gradiente de urbanización y estamos analizando cómo la temperatura afecta a las vocalizaciones ¿no? que estos individuos entran en torpor entonces estamos analizando cómo se relaciona el torpor con la temperatura ambiental con la conducta vocal porque tiene periodos de boques son muy cortos y sobre todo en noches de luna llena entonces los periodos de actividad de estas especies son muy reducidas entonces cualquier cambio al ambiente este tipo de especies lo va a resentir muy fácil entonces puede ser como un buen una buena especie un buen indicador biológico entonces nosotros estamos trabajando justo para ver eso ¿no? la relación entre el ambiente y si nos puede indicar algo ¿no? pero sí sí, sí perfecto dice Carlos Emiliano dice que tiene un conocido que se dedica a realizar parábolas micrófonos y más equipos ¿no? tiene una empresa que se llama Ornitronic es no sé si lo conoces pero se llama Esaú también nosotros lo conocemos ¿no? sí Quintana Roo creo sí, Yucatán exacto no sé si nos está conociendo escuchando Esaú bueno también le mandamos saludos a Esaú Alan Chavarría actualmente se emplean los celulares para grabar este en este sí este tipo de sí, sí, sí sí, de hecho de hecho en un taller que vimos el año pasado creo o el año pasado no me acuerdo con Fernando González hicimos un pequeño experimento en donde usamos equipos mucho más sofisticados como son meters las estas las mod audio mod que son más chiquitas y pusimos celulares y pusimos grabamos el mismo sonido a diferentes distancias y nos sorprendió la verdad es que creamos que lo mejor iba a ser lo más caro y los celulares iba a ser lo que mejor grabara y no nos sorprendió la calidad al menos a simple vista o escucharlo no no es notable quizás si analizas pero no cambia mucho y muchos hacen grabaciones de hecho hay adaptadores pequeños micrófonos que puedes conseguir por muy un costo muy accesible en Amazon ya le estoy haciendo comercial o en Mercado Libre pero es muy fácil conseguirlo y si se puede grabar ok perfecto y José Luis Bortolini menciona es posible identificar a los organismos enfermos a través de los sonidos si si es posible y hay hay varios artículos no hay mucha investigación pero si hay varios artículos que demuestran que si se pueden no pero hay artículos que si asocian las focalizaciones hay una relación significativa entre focalizaciones y infecciones pero hay artículos que no encuentran entonces todavía no se sabe si es algo general o no lo que si es cierto es que es muy difícil porque imagínate tú tienes que ir al campo atraparlos sacar sangre analizarlos y seguir a esas aves durante mucho tiempo entonces si tienes suerte y atrapaste a un individuo infectado ya lo hiciste pero tamaño de muestra tiene que ser más o menos suficiente para hacer comparaciones en el ejemplo que les puse nosotros atrapamos como 50 parejas de esas 50 más o menos 10 11 estuvieron infectadas y de esas que estuvieron infectadas no pudimos grabar a todas porque el análisis de infección lo haces ya regresando de campo y en campo no puedes seguir a todas cuando solo es un proyecto tiene muchos retos de hacer ese tipo de investigación y yo creo que parte de lo que hay poco de lo que sabemos pocos es parte eso que es muy complicado obtener las muestras en campo aparte donde nosotros hicimos ese trabajo fue en las condiciones de calor y humedad muy difíciles entonces es complicado más un montón de otras cositas que ocurren pero no es tan fácil encontrar esos efectos yo creo debido a eso en parte Roberto se me ocurrió algo por ejemplo recurriendo a viarios por ejemplo que los animales están controlados digamos y por ejemplo dándole un seguimiento a su estado de salud y por ejemplo no se me imagina con enfermedad respiratoria es más marcado como que hay sí de hecho muchos de los estudios o algunos de los estudios se han hecho justo con esta la especie sin cautiverio lo que no se sabe es cómo pasa eso en la naturaleza es un poco más complicado pero sí 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 hay hay algunos experimentos con canarios con los pinzones cebra en donde se han demostrado que hay un efecto sí y bueno María Dolores también menciona dice si grabo el canto de una ave nocturna ¿cómo ubico que esta ave se trata se trata consultando ah sí ¿cómo ubico a esta ave? consultando las bibliotecas que mencionó ¿qué datos se puede considerar? es a ver si si grabo el canto de una ave supongo que ajá supongo que si ¿cómo conseguir vocalizaciones nocturnas en estas bibliotecas? supongo que más por ahí va la pregunta eh fíjate que no me hay un montón de filtros al menos eh para la que conozco que es Macaulay hay un montón de filtros eh que no sé si ahí viene si es canto nocturno pero si no eh todas estas bibliotecas eh una práctica normal es eh eh guardar o almacenar junto a la grabación toda esta metadática toda la información ¿no? y parte de esa información es la hora en la que se realizó esa grabación entonces yo creo que si se hace una consulta por hora eh se podría identificar eh el canto de un turno ¿no? Correcto sí pues parece que son todas las preguntas este Roberto este ah sí dice ¿qué tan identificar qué tan confiable es la identificación de Merlin? eh le he empezado a usar últimamente eh al principio no lo usaba mucho pero la verdad es que es bastante buena me ha sorprendido el algoritmo que usan eh es bastante bueno eh ah bueno al menos lo poco que lo he usado no no lo he usado mucho pero sí ha resultado en mi experiencia sí me ha resultado bastante bueno me ha la verdad me ha me ha asombrado ¿no? porque incluso y es algo que incluso con ruido o cuando las vocalizaciones son muy bajitas o muy lejanas incluso las puede identificar que eso es algo ¿no? de lo que sufre mucho de estos algoritmos pero la verdad es que sí me ha sorprendido correcto sí Katy ¿gustas comentar algo? o preguntar pues nada más para los que quieran contactar al doctor Sosa pues ahí puso su sus correos la forma de de comunicarse con él y agradecerle mucho su plática tan interesante comentarlos para la próxima plática que será sobre el monitoreo de nidos de cocodrilos utilizando vehículos aéreos no tripulados cámaras trampa perdón y data lawyers que va a ser el próximo martes ¿sí verdad? Sí 4 de junio sí eso es todo muchísimas gracias a todos y saludos te agradecemos mucho este doctor Roberto estuvo muy interesante este por correr te voy a mandar tu constancia y el link de tu video en verdad te agradecemos muchas gracias fue un gusto escucharte y ver todo lo que se puede hacer con el canto de las aves y la bioacústica gracias por la invitación y este nada gracias gracias por permitirme este espacio muchas gracias que tengan bonita tarde de todas y todos nos vemos el siguiente martes el siguiente martes 4 y por ahí saludos a Fernando que anda por allá si ha de estar por ahí seguramente ahí lo veo ya saludos Fer gracias gracias gracias